Hola chicos, mi nombre es Salme y nos encontramos con... ¡La Firmeza Norteña! ¿Cómo estamos? Contentísimos, aquí estamos por primera vez saludando a toda la gente bonita, paisanada por aquí de Las Vegas, Nevada, por primera vez presentes aquí en La Firmeza Norteña. Ok, pues mucho gusto tenerlos en la ciudad del pecado, chicos, ¿me podrían decir su nombre, por favor? Marco Flores, Pato García, Sergio Federico, Dios Nava, Crisín Esparza, Chava Flores. Ah, pues un placer, chicos, ¿y me podrían decir un poquito del tema que están promocionando? Claro que sí, nosotros estamos promocionando lo que es el nuevo sencillo, la canción se llama Miedo, un tema muy bonito que grabamos por ahí para toda esa gente que gusta de composiciones, de grandes compositores. Esta canción viene siendo del compositor Fato, como muchos ya conocen por ahí, tema que en su debido momento la grabó Pepe Aguilar y la hizo también un éxito. Ahora la traemos nosotros al estilo norteño sax, como es el estilo de La Firmeza Norteña único y pues esperando por ahí que todo el público hasta ahorita la ha aceptado bien. Ahora nos toca presentarles por aquí a la gente de Las Vegas Nava el tema y esperamos por ahí que también les guste. Ok, ¿y qué te parece si nos regalas un pequeñito adelanto y nos cantas un poquito de esta canción? Claro que sí, la canción dice... Miedo de sentirme solo, teniéndote, miedo al no sentir tus manos sobre mi piel, miedo al no saber qué piensas. Si te hago falta, ganas de tirar mi ego por la ventana y me pregunto qué hago aquí sin ti. Guau, perfecto. Ok, chicos, ¿y qué les parece si para terminar nos hablan un poquito de sus redes sociales? ¿Cómo los puede encontrar la gente? Los pueden encontrar por ahí en el Facebook, en el Instagram, en el Snapchat y el Twitter como La Firmeza Norteña. Todo peguito por ahí, La Firmeza Norteña. Por ahí pueden entrar a las páginas y ahí van a ver el link de todas las demás páginas y por supuesto de los perfiles personales de cada uno de los integrantes. Bueno, chicos, ya saben, encontramos a La Firmeza Norteña en las redes sociales y para terminar nos encontramos con... ¡La Firmeza Norteña! ¡Bye! 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 ¡Suscríbete y certifica! ¡Suscríbete y activa la app! Y ahora mis fielos Miedo de ser risos Me llenó a Dios Miedo de ser risos Sobre mi piel Miedo de ser intensas Si me hago falta Ya no sé que hay miedo Por la ventana me pregunto ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Miedo de ser risos Si me hacer es risos Miedo de ser risos Miedo de ser risos Amén. Amén. Amén.